¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ¿este tipo? Ya te he dicho que soy una persona razonable. Haz lo que te pida y no te daré una, sino dos cajas de anticina. Bueno, de acuerdo. ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto al asunto de las antenas. Vas a tener que ser más persuasivo. Imponer su voluntad, crear sus propias reglas. Eso es lo que hace a un hombre. ¿Tú vives según tus propias reglas, Crane? ¿O no eres más que la marioneta de alguien? Creo que sé la respuesta. Habla con Karim antes de que decida que no voy a perder el tiempo contigo. Vale, vamos a ver qué nos dice Karim. A ver, Karim. Amigo mío, le caes bien a Rice. Se ve. ¿Y eso? Porque aún sigues vivo. La tarea en cuestión no puede ser más fácil. Solo tienes que recogerme algunas cosas en asentamientos cercanos. ¿Cuál es? El primero es el taller de ruedas de Jafar. Está al este. Pero ten en cuenta que no todo el mundo se mostrará cooperativo. Pero seguro que puede ser convincente, ¿verdad? Vale. Tengo que hablar con el Sai. La verdad es que no me sorprende que Rice haya roto su promesa. Pero el Sai no dejará que me vaya sin más. Y si existe alguna posibilidad de conseguir esa antigina, tengo que intentarlo. Ahora quiere que recoja dinero en concepto de protección por los asentamientos de la zona. Después de esto, más le vale darme las medicinas. Imagino que tendré que ir a algún lugar elevado para contactar con el Sai. A ver. A ver. Mira, mira, mira. Están medio tontos. Se lanzan contra los pinchos. A ver. Eso. Bazar. Vale. Uf, menuda concentración de muertos hay aquí. Uf. No, ahí no, yo no. Es ahí arriba. Vale. Bueno, puedo subir por la carretera. A ver, encima de ese autobús, ¿no? No, encima del autobús, no. Aquí, ¿no? No, es encima de ese vagón. Al habla, Crane. Informa. Otro trabajito para Rice. Este es un poco sucio. Me ha obligado a recaudar dinero de unos supervivientes a los que extorsiona. Haz lo que te pida y no te alejes de él. Hay mucho en juego. Ya, corto. Ve al taller de ruedas de Jafar para recoger el paquete. El taller de ruedas de Jafar. Ah, mira, no está muy lejos. Por aquí. Por aquí puedo subir. Bien. Este es el taller de ruedas de Jafar. A ver, voy a cuidar sin quemarnos, ¿eh? No, está por el otro lado. Aquí. Karim, estoy junto al taller de ruedas. Has tardado lo tuyo. Haz tu trabajo y rápido. Esta es solo la primera parada. A ver, busco un tal Jafar, ¿no? ¿Serás tú? Sí. ¿Eres Jafar? ¿Quién lo pregunta? No importa cómo me llame. Lo que importa es que me envíe Rice y que le debes dinero. Nunca te había visto antes. Para mí eres otro de tantos gilipollas. Que te follen. ¿Y si te parto las piernas y te arrastro por la calle hasta donde está Rice? Así podrá explicarte que deberías haber cooperado. Vale, vale. Dios, sí que eres uno de los matones de Rice. Solo vosotros hacéis estas mierdas. Toma, aquí tienes tu dinero. Cógelo. ¿Y si tengo que volver? Serás bienvenido. Mi casa es tu casa, pero no me hagas daño. ¿Está bien? Vale. A ver, aquí hay algo interesante para coger. Karim, soy yo. Acabo de amenazar a un anciano con romperle las piernas. Y ha funcionado, ¿no? Ahora tienes que recoger el tributo del pueblo de los pescadores. Ve hacia el este, a la entrada del túnel. Su mensajero siempre nos espera allí. Vale. A ver, aquí puedo intercambiar cosillas. ¿Qué me puede interesar? Líquido conductor. Diseño. Lo voy a comprar, ¿vale? Alcohol nada. Vale, esto nada. No, de momento... Ah, bueno, espérate, espérate. Vender sí puedo vender cositas que tengo. Mira, por ejemplo, esta pala que no me duele para nada. Un tablón, otro. Las bengalas de momento no las estoy usando. Con vender tres me vale. Café. Dieciséis cigarrillos. Y vale, de momento así vale. Vale, me está hablando de un pueblo de pescadores. A ver, es... Pueblo de pescadores. ¿Esto qué es? Encuentro lanzarle. Por allí. Bueno, ya lo miraremos más adelante. A ver. ¿Qué pone? Reúnete con el mensajero a la entrada del túnel. Por la carretera debería ir más recto, ¿no? Sí, por la carretera, directamente. Vamos a subir. Bueno, carretera. Es una autovía, ¿no? Parece una autovía. Autopista, autovía. A ver. Vaya. Cuidado, que os pincháis vosotros solos. Crane, ¿cómo te va, carnal? Estoy haciéndole recados a Rice. Tiene mucho poder y asusta a mucha gente. Cierto que sí. Escucha, carnal. El tiempo se agota. Se nos acaba la anticina. Y aunque odio admitirlo, empiezo a preocuparme. Estoy haciendo lo que puedo, Bracken. Lo sé, lo sé. Lo entiendo. Solo quiero que comprendas el riesgo. Yo también estoy infectado. ¿Recuerdas? Créeme. Estoy motivado. Sí, sí, entiendo. Esperamos que puedas volver pronto a la torre. Ay, que se ha quedado pillado ahí. Venga. Aquí debe haber un mensajero o algo así, ¿no? Me dice que abajo. Ah, claro. Es que no es ahí. Es aquí. Es el túnel, pero será por abajo. O si era dentro del túnel. Sí, es en este punto justo debajo. O sea, que tiene que ser en el túnel dentro. Por aquí. A ver. ¿Aquí? En esta puerta. Vale. Por aquí. ¡Ostia! ¡Ostia! Los llamamos reventones. Algunos de nuestros hombres los usan para matar a otros infectados. Al dispararles, destruyen todo en un radio de tres metros. ¿Estás de coña? No te acerques y no te pasará nada. Pero, ¿qué pasa con el mensajero? ¿Estaba allí? No. No vi a nadie. Solo... a los putos zombies. Vale. Pues supongo que tendrás que ir directamente al pueblo. Busca a un hombre llamado Gursel. Bueno, pues ya hemos desbloqueado un nuevo tipo de criatura. De muerto viviente. Que vamos a ver durante el juego que son los explosivos. Muy puñeteros, por cierto. Cuando menos te lo esperas, te das con uno que explota y adiós. Adiós muy buenas. Por aquí. A ver... Sí, porque es que no hay otra puerta, ¿no? Y hay mil salidas. Debe ser así. Por aquí. ¡Genial! Vale. A ver en cerradura es difícil. Vale. Vamos a probar para el lado derecho. Vale. Ya le hemos pillado el troquillo. Ahí. A ver qué hay. Una paramilitar. Bueno. Y un joyero. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Que me estoy perdiendo. Es que tengo que salir de aquí. De hecho. Tengo que salir de aquí. A ver. Esta puerta se abre. Ahí no hay nada. Tiene que ser por donde me salió el explosivo. Por aquí. Dos puertas. Voy a abrir esta. Vale. Ahí es donde... Donde conseguí... ¡Way! Va. Uno de los del trajetito. Aparta, Golfo. Chazo a las piernas. Nos dejamos de tonterías. Paso de vosotros. Paso de vosotros. Por aquí. Genial. Ha explotado uno. Y ahora van a venir los... Los píricos. Se te acolmen las narices. Mira, ahí hay uno de esos de los que explotan. Por aquí. Por aquí, crey. Pasando de toda esta caraña. Un roño explosivo. Genial. ¡Uy! Los que hay aquí. ¡La Virgen! Mira, ¿sabes lo que te digo? Uf, por ahí no me puedo tirar. A ver... Aparta, hombre. Uf, ¿lo qué hay aquí, chaval? ¿Pero qué es esto, tío? V... No te caigas ahora que me la guías, ¿eh? A ver... Hay un vírico por aquí que me está persiguiendo. A ver, me puedo lanzar. Me voy a matar. Me voy a matar a patadas. Te voy a matar a patadas. A ver... Al agua... Bueno, el pueblo de pescadores está ahí abajo, ¿eh? Sí, se ve ahí. Vale, ¿y por dónde bajo? Por ahí no me puedo tirar, macho. A lo mejor por el otro lado. Venga, vamos. Joder, las que hay aquí montadas, macho. Aquí las que hay montadas, tío. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo juraría que caigo al agua. ¿Me arriego o no me arriego? Allá voy. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno. Chapuzancillo, ¿eh? Vale, Karim. Estoy fuera del pueblo, pero hay una horda de infectados ahí dentro. Pues acaba con ellos. Nos pagan por proteger. Protege. Vale. Hay que limpiar estos infectados, ¿no? Genial. A ver, ¿quién es el imbécil que me ha dado? Uno de estos del trajetito. Los atarditos para allá. Bueno, si hay un gigantro también. Vale. Vale, estoy dentro. Lo primero que debería hacer es cerrar la puerta, ¿vale? A ver. Esa puerta tiene que cerrarse. Vale, ahí yo tengo que alesarlo a estos. A ver, toma. Bueno, hay un extorsivo. Ala, también hay. Venga, venga, todos para afuera. Vale, ya está, ¿no? Ya solamente despejar lo que hay aquí dentro. Bueno. Uy, va. Ni que menes. Fuera. Atrás. Increíble, ¿eh? El hachazo que le he pegado sigue vivo, tío. Vamos a probar un poquito la pala, ¿o no? A ver si la veis, que tiene, como veis, una especie de batería y pega las cargas eléctricas. ¿Ya está? Zona segura. Perfecto. Están intentando entrar los golfos. Vale. A ver, a ver, a ver. Usar. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No te muevas. Puede que se vaya. ¿Hay alguien ahí? Me envía a Raiz para recoger algo. Venga, vamos a mirar todos los puntos que nos... ¿Venga la mapa? ¿Sí? ¿Quién anda ahí? Vengo de parte de Raiz. Tengo que recoger algo. Dios mío. Es uno de los hombres de Raiz. ¿Qué hago? Dile que se vaya. Díselo bien y quizá nos deje en paz. O mejor mándaselo a Gürsel. Él sabe bien. Gürsel. Nosotros no sabemos nada. Ve a hablar con Gürsel. Vive encima de la tienda. ¿Encima de la tienda? ¿Será esto la tienda? Vamos a ver. ¿Sí? Hola. Raiz me ha enviado para recogerle una cosa. No la encontrarás aquí. Aquí no. No en esta casa. Ni cerca de ella. Gürsel. Gürsel es la persona a la que buscas. Gürsel, ¿no? A ver aquí. Hola. ¿Hay alguien ahí? No grites. Atraerás a los monstruos. Me he deshecho de ellos. Pero más vale que refuerces la puerta antes de que vengan más. ¿Te has deshecho de ellos? ¿De todos? Me envía Raiz. ¿Eres Gürsel? Ah, que trabajas para Raiz. Era demasiado bueno para ser cierto. Ya os habéis llevado suficiente. Ya no os llevaréis más. Díselo Firkin. Ay, la déjame hablar con él, por favor. No podéis bangonearnos así. Stanley te va a partir la cara. Hazlo Firkin. Pártele la cara. Por Dios. Mira, no quiero problemas. Pero ya hemos pagado este mes. Nos vais a desangrar. Ese no es problema mío. Raiz quiere su pago. O lo hacéis. O la cosa se pondrá fea para ti y para tu mujer. ¿Nos amenazas? Pártele la cara, Firkin. Ya está bien, Naila. Toma, aquí tienes. Esto es todo. Un hombre de verdad le habría partido la cara. Os dejo. Parece que tienes problemas más importantes que el dinero. ¿Qué? Vale, Karim. Tengo el puto dinero de Gursel. Me odio a mí mismo, pero lo tengo. Ese autodesprecio acabará desapareciendo. Solo queda una recogida en la estación marítima del viejo muelle. ¿Hay un transbordador? Lo había hasta que la marina lo mandó al fondo de la bahía. Decenas de personas se quedaron allí tiradas esperando a otro que nunca llegó. ¿Queda algún barco? Sí, pero cualquier barco que intenta salir de la bahía salta por los aires nada más zarpar. Vale. Parece que aquí hay tiendas, ¿no? Mira, con tenemos los dos preparados. Sí, pero dónde está el dependiente. Vale. A ver, hay alguien que nos va a decir a este tipo. ¿Sabes cómo franquearon la bahía a esos infectados? Que si tengo idea, lo sé con toda certeza. Ese chalado de la máscara cerró el picaporte. ¿De quién estás hablando? Le llaman el hombre de la máscara de gas. Vive fuera. Está chiflado. Así que lleva una máscara de gas todo el tiempo. Como si eso pudiera protegerlo. ¿Y estás seguro de que fue él? Uno de los guardias le vio cerrar el picaporte y salir corriendo. Alguien tiene que ocuparse de ese tipo. Vale. Bueno, esto es una misión secundaria que le voy a hacer también. Vale, pero vamos a centrarnos de momento en esta. Vale. Me dice... ¿Qué? ¿Qué? Ahí. Eso es. Recoge el tercer paquete en el puerto de los ferries. Se está haciendo de noche. ¿Qué hago? De noche ir allí puede ser una locura. ¿Tengo para dormir aquí? Sí, hay una cama ahí. Prefiero ir de día. Ya más adelante tendremos tiempo para salir de noche varias veces. Ahora es de noche total. Una hora. Perfecto. El día de hoy ha amanecido con niebla. Bueno, que veo. Bueno, vamos a ver. ¿Tú te crees? Cosa tonta. Está claro que este arma no tiene la contundencia del hacha, pero es mucho más manejable. Sí que empujoncitos por la espalda, ¿eh? Vale. Venga, sigamos. ¿Qué vienes a contrarme batallar? Vale. Un autobús ahí metido en el agua. Algo interesante, ¿eh? Es una carpeta. Hay un modificador, hay un diseño. Vamos a entrar a cogerlo, a ver si puedo. No, por aquí no puedo. Ah, pero ahí tiene una trastilla arriba. Hay que coger ese diseño. A ver qué tal es. Eh, ¿dónde estaba? Yo he visto un diseño, ¿eh? Yo he visto... O me ha parecido ver un diseño, por lo visto. A ver. Ah, no, pues no era un diseño. Oh, vaya. Me he metido aquí para nada. A ver. A ver, por aquí. Creo que estamos cerca. Cuerda, mira, eso me viene genial. Por cierto, ¿cómo voy de cóctel en Molotov? Tengo cuatro. Vamos a hacer unos cuantos más. Al tener cuerda ya... A ver. Corte en Molotov. Dos. Porque recordad que compré una habilidad que me permite fabricar el doble de objetos. Dos y dos, cuatro. Más cuatro que tenía, ocho. Bien. Está muy calmado esto hoy, aquí, ¿eh? Así que ese es el puerto marítimo, ¿no? Vamos a ver. Por aquí, esa casa. Esa casa que se debe entrar. ¿Por dónde se debe entrar? Por aquí. He venido a recoger algo para Raiz. ¿Otra vez? Pero si acabamos de pagar, os chupa sangre. No la tomes con el mensajero. Yo solo intento salir adelante, como todos. Sí, ¿no? Pues nosotros igual. Raiz dijo que nos protegería si le pagábamos. Pero solo se ha llevado nuestro dinero. Nada de protección, solo amenazas. ¿Acaso tú eres distinto? Mira, yo lo único que quiero es acabar con esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hace falta que diga lo fácil que sería meterle fuego a todo esto? Dios santo. Sois unos monstruos, joder. Tengo todo el dinero en ese bolso. Cógelo y vete cagando leches. Por si sirve de algo, yo no quiero hacer nada de esto. Preferiría ayudaros. Pero sigues haciéndolo. ¿A que sí? Vale, Karim. Ya he hecho la recogida de la estación marítima. Y seguro que iré al infierno. Bienvenido al club. Vuelve para recoger tu premio. Hoy has hecho un buen trabajo. Mira, este no va a dar alguna misión secundaria. Soy Neil Fallon, periodista de la revista International Affairs. Ya sé quién eres. ¿De verdad? ¿Cómo demonios has entrado aquí? No era tan difícil durante los primeros días de la cuarentena. Y cuando pusieron a Suleiman al mando, era obvio lo que ocurriría. ¿Así que decidiste quedarte? En realidad, he decidido irme. Pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. He estado antes en algunas ciudades cerradas, pero normalmente hay alguien a quien sobornar. Aquí no. No puedo sacarte de Harren. No sé si alguien puede. Claro que no. Pero llevo investigando en este lugar casi desde el primer día. He entrevistado a cientos de... Bueno, personas que ya no son personas. Suleiman tiene mucho de lo que responder. El mundo debe enterarse de lo ocurrido y... Verás, estoy un poco desesperado. He perdido todo mi trabajo. ¡Todo! Estaba refugiado en un cibercafé cuando una muchedumbre de infectados cayó sobre mí. No me mordieron, pero tuve que dejar la cartera en el cibercafé. ¿Y todo está en esa cartera? Casi todo. Me persiguieron durante un rato, así que tuve que dejar la cámara en un coche. Sé que te estoy pidiendo demasiado. Incluso si lo recuperara todo, sigues sin poder salir de aquí. Si recupero todo mi trabajo, no tendré motivos para abandonar la ciudad. Ese café está en una mala zona. Lo pensaré, pero no prometo nada. Vale. Yo lo que quería ver es si aquí podría conseguir a lo mejor algún arma de fuego. Que ya va siendo hora que tengamos alguna. Mira, ahí hay una tienda. Tú eres el de la tienda, ¿no? Pues no. Pero tiene un hacha que tiene una pinta que te cagas. 116 de daño. Manejo 73. 5 reparaciones. Mira, diseño de fuego, infernal estándar. Lo voy a comprar. Todo lo que sea de diseños. Este hacha me gusta mucho. Lo que pasa es que me requiere nivel... Nivel... ¿Cuándo es la estrella? A ver, por este momento. Sí, nivel de sobreviviente, 8. Ah, pues mira. Tengo uno por aquí para gastar. Vallas eléctricas. Aprende a usar las trampas de valla eléctrica. Aprende a reparar mejor. La reparación de un arma no consume siempre un espacio de reparación de armas. Esta está bien. La voy a comprar, sí. Vale. Y no me queda mucho. Estoy por comprarle el hacha a ese. Es que ese hacha tiene una pinta... Y en cuanto sube de nivel la puedo usar. 116 de daño. Más las mejoras que le meta. Lo que pasa es que... Ah, verdad. Necesitas el rango... O sea, ya no el dinero, sino el rango. Ja, ja, ja. Mira, meneje de cocina y plástico lo voy a comprar. A ver... Para habilitar... Esta la puedo vender. Martillo también. Mira, el joyero. Dos de café. Sociedad mercantil. Vale. Por el momento me voy así. A ver si hay algo por aquí. Pues olvídate de las entregas aéreas y habla con Rai. Vale. A ver. Misiones. El pacto con Rai. Lo que tengo que hacer es devolver los pagos a la base. ¿Vale? Y este manual de supervivencia en Zambilandia. Que era para el reportero conseguirle una cartera que se deja en un cibercafé. Puedo cogerla y ya de ahí voy a la guardia de Rai. Así que venga. Vamos. Vamos. Salto por encima de ellos. Eso. Salto por encima de ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder. No hay forma bonita de decir esto, Crane. Necesitamos la puta anticina ya. Rai me ha prometido dos cajas, Brecken. Dos. Estoy haciendo esta mierda lo más rápido que puedo. Lo juro. Solo. Dios. Me trate prisa, por favor. Joder, tío. Venga, vamos. Me cae de puta madre, Brecken. Es un buen tío, ¿eh? Vamos, los supervientes en general. Son buenos tíos. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Bien. Venga. Muy lejos no estoy, el puñetero cibercafé ese. A ver. Pongo el mapa. Y sube por aquí. ¿Va a ser una de estas? No, un poquito más. Venga. ¿Estoy cerca? Sí. Fallon más, soy yo. Estoy cerca del cibercafé. ¿Algo que debas saber? No pruebes el cappuccino. La leche suele estar cortada. Anda, qué cachando este. Vale. A ver. A ver. ¡Vaya! Cabrón, un explosivo, tío. Cierra la puerta y nos evitamos el lío. ¡Qué cabrón! Había un explosivo dentro, tío. Riñón de reventón. Anda. Algo va a ir. Vale. Una cartera. Eh. De ahí hay un... Un vínico. Espera, no. No, uno no. Hay tres. A ver. ¿Dónde puede estar la puñetera cartera esa? Aquí, aquí, aquí. Esa es, ¿no? Anota. Tengo tu cartera. ¿Dónde dejaste la cámara? Dios, eres el mejor. Está en el maletero de un coche negro, en el puente de la infamia. Eso no es lo que esperaba oír. Venga. Mira lo que le ha hecho a tu colega. ¿Quieres? Tú también. Tomar, petatos. Venga, iros para allá. Estás imbécil de eso. Salta. No me ha matado de blanco. Salta. Se ha quedado enganchado encima de la mesa, tío. Qué rabia me da que me haga esas cosas, tío. Se ha quedado enganchado encima de la mesa y no saltaba ni caía. Se ha quedado. Ahí. Joder. A ver dónde me manda ahora. Pues el refugio seguro es más cercano. ¿Dónde me ha matado? Claro. Y justo, justo encima, el arma se ha quedado hecho una mierda. Venga, repáralo. Sí. A ver, espero no estar muy lejos. Bueno. Ya me cuenta como que he hecho parte de la misión. A ver. El ciber estaba por aquí. Dónde me han matado y yo estoy por ahí. ¿Y dónde está? Hostia. Tengo que volver al puente, tío. Mira, eso es lo que te digo. Vamos a ver a Rise. Bueno, qué leches. Es que estoy medido en esta misión. Vamos a completarle y ya está. Vamos a... Con el hacha. Me gusta porque es más contundente. La pala en cuanto pueda la voy a cambiar. Venga, nivel de agilidad. Aquí. A ver. Agarre. Vale, agarre brutal. Patada rápida. Si pegas una patada mientras te desliza, romperás las piernas. Caer de ligeras. Reluce a la mitad el daño al caer. Eso está muy bien. Vale. Vale. Muy bien. Aquí. Ya ha sido eso. Joder, ¿qué es ese ruido, tío? Aquí, ¿no? La mujer que chillaba, ¿no? O algo así. ¿Dónde era, tío? Sí, es aquí dentro. Pero, ¿cómo entro? No hay trampilla. No hay trampilla. Sí, aquí. No hay trampilla. ¿Quién era que chillaba? A ver. Componentes químicos. Mira, un baúl que está abierto. No hay falta forzar la cerradura aquí. Aquí. Pilas. ¿Qué? 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 Usar. Ah, mira. Esto se puede... A ver. ¿Qué era ese ruido? Otra trampilla ¿Qué es lo que hay ahí? A ver ¿Qué es eso que ha chillado? A ver Aquí ¡Eh! ¡Abrid la puerta! ¿Quién eres? Crane, de la torre He oído a una mujer gritar Ah, sí Es mi mujer Está de parto Oh, vaya ¿Puedo hacer algo? Necesitamos alcohol Para desinfectar Ayúdanos, por favor ¿Alcohol? Creo que tengo alcohol encima, ¿no? Venga, vamos a hacer esta ya Toma Eh, traigo algo de alcohol Gracias Esto no resultará de gran ayuda Pero, ¿es todo lo que has encontrado? No es suficiente Saldría yo mismo Pero no puedo dejar sola a mi mujer ahora Iré a ver si encuentro más ¿Cuál? Consigue más alcohol Tres más ¿Cuántas tengo? A ver Eh... Por aquí me lo dice Tengo una Nada más de alcohol Necesito dos más de alcohol Vale A ver, abrir una puerta por aquí Me ha parecido así Esta No se puede abrir, ¿no? Solo por ahí A ver No hay nada Alcohol Cualquier bar A ver ¿Dónde hay un bar por aquí? Fawn shop Tienda Alcohol suele haber en casi cualquier sitio Algún bar que haya por aquí O algo A ver Joder Ahora no encuentro alcohol Cuando siempre tengo un montón de alcohol Tío Bueno, es que idiota Toma Toma Tío Tienes puñetas Y yo necesito alcohol Vale A ver, ¿hay alcohol por aquí o no? Eso es una farmacia A lo mejor ahí hay alcohol Vamos a ver No te quedes enganchado, condenado A ver Lasa Toma ¿Alguien más quiere? Mandanga Venga, ir acercándoos Venga, acercarse Madre mía, chaval Viva el hacha este, tío Uy, es la carnicería que estoy haciendo aquí Ya Este idiota Genial A copa tierra Para venir los víricos ¿Ya? No Vale A ver si viene Que desde aquí les tengo controlados No viene nadie, ¿no? A ver Mira, una alcohol Piezas de metal Uno que tenga alcohol Ya tengo las tres de alcohol Mira, se tiene algo más por ahí Piezas de metal 54 pavos Vale Vale, me voy por más A ver Venga, vamos a ayudar a este Para el bebé Vale 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 Ahí Ahí Por ahí no puedo entrar No No Eso es Una ganzúa que me llevo Por aquí Por aquí La dura normal Vale Ahí está Ahí está Veo que ahí hay un cargamento de suministros Pero de momento Se queda ahí Vamos a terminar esto Vale A ver Por aquí Trampilla abajo Trampilla abajo Venga Alco Soy Crane He encontrado un poco más Un buen amigo Porque nos lo estamos acabando Pero Solo esto No está mal Pero no es suficiente Debéis de tener un ejército de gérmeres ahí dentro Con este horror de plaga Todo tiene que estar limpio Impecable No puedo arriesgarme Que se infecte mi bebé Necesitamos más alcohol En realidad La enfermedad se transfiere Mediante mordiscos Que producen Hola Tengo el alcohol ¿Va todo bien ahí dentro? ¿Traes más tú? Ah Sí Aquí tienes Gracias Adiós Bueno ¿Cuánto alcohol necesito este pago? Podría dejarlo pasar Pero Claro Algo raro Pasa aquí Venga Con el alcohol Vamos a abrir la cerradura Y se va a acabar el cachondeo Para mí que no hay bebé ahí ninguno Y lo que están despegando es una borrachera Estos guarros Vamos a ver Perdió el tiempo aquí con estos idiotas Por lo menos Por lo menos habrá algo interesante aquí o no ¿Qué forma de perder el tiempo? Me la he jugado encima Cuarta Cuarta Vale Vale Vámonos Aquí anda Vámonos Por la ventana no puedo salir Por la trampilla que estaba A ver Ahí no Ahí Ahí Bueno Por lo menos me ha dado la experiencia de haber hecho la tarea secundaria En fin Bueno Aquí Vamos a acercarnos a la zona donde está Supuesto coche Se ha dejado el tío la cámara Ahora a ver Que no está rodeado el coche ese Por 800.000 Bueno Esto es una zona segura Voy a hacer una pausilla aquí Para descansar ¿Os parece? Vamos a ver Ahí Vamos a ver Ahí tengo localizado el coche Debe ser uno de esos Lo sabéis Bueno Lo vamos a dejar aquí El capítulo de hoy amigos Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Echar unos minutillos Mandaros un saludo Y ya sabéis Seguimos el próximo día A partir de este punto Cuidado mucho